Nos encontramos en la institución educativa San Luisito. Este plantel desde hace un año vive una problemática, la falta del servicio de agua potable. Justamente vamos a recorrer este centro educativo para ver cuál es la situación actual. Y aquí vamos a observar que no cuentan con este líquido elemento. Este fue un proyecto por parte de una de las docentes del plantel, sembrar guarangos. Así están de secos. Así como este guarango está todo este centro educativo. Vamos a conversar con el director de este plantel, Percy Mere, para que nos manifieste cuáles han sido las medidas que han adoptado este colegio a raíz de la negligencia cometida por Ema Pica. Director, ustedes vienen haciendo ya las denuncias del año pasado en torno al servicio de agua potable. En primera instancia, Ema Pica les manifestaba que el problema era interno de la institución. Pero luego ustedes realizaron el cambio de cañerías y todo por el estilo y continúan teniendo poca agua. Ahora ustedes volvieron a ir a Ema Pica y les han manifestado que el problema justamente es de ellos, pero no dan una solución a la brevedad. Sí, como están demostrando los documentos, en el mes de abril Ema Pica me dijo que el problema era dentro de la institución educativa. Se han hecho los trabajos pertinentes. En el mes de agosto me vuelvo a ir a Ema Pica para decirle que no mejoraba el servicio de agua. Ellos vinieron, constataron y ahí me avisaron de que el problema era de ellos. También he presentado a la Defensoría del Pueblo para que intervenga ahí a la Fiscalía de Prevención del Delito. También tengo mis documentos, pero hasta el momento no me solucionan el problema. Yo les he pedido que me traigan una tanca de agua interdiaria los lunes, miércoles y viernes, pero tampoco no lo cumplen en forma continua. Ahorita ya estamos lunes y no llega la tanca de agua, el viernes tampoco llegó. Aquí el grave error que habría cometido Ema Pica es realizar la conexión del plantel hacia la avenida José Matías Manzanilla cuando lo debió hacer justamente a las redes de la urbanización San Miguel. Sí, exacto. Ellos lo que me dicen es que fue antitécnico esa instalación, ya que cuando pasó Aguas para Todos me clausuraron la entrada de agua. Ellos no encontraban. Ema Pica no tenía un plano de dónde jalaba yo mi institución agua. Y ellos optaron por el semáforo de José Matías Manzanilla, pero es muy largo el trecho. Usted ha denunciado ya eso ante la Dirección Regional de Educación, ante el propio Ema Pica, ante la Defensoría del Vecino, ante la Fiscalía de Prevención del Delito. ¿Qué respuesta ha tenido hasta el momento? Esta Defensoría del Pueblo ha visitado a Ema Pica. Estoy esperando su respuesta de ellos porque yo ya tengo entendido que ellos han ido a Ema Pica y que han solicitado la documentación necesaria para ver por qué no me solucionan el problema. Este problema, si bien está perjudicando a los niños del plantel, también les ha perjudicado a ustedes económicamente porque realizaron el cambio de todas las tuberías con peculio del plantel, con apoyo quizás de la PAFA, cuando quizás estas tuberías no merecían haberlas cambiado. Fue por un error técnico de Ema Pica. Sí, exactamente. Cuando ellos me comunicaron de que el problema era dentro de mi institución, nosotros con gran esfuerzo hemos realizado el cambio de las tuberías, limpieza, etc. Pero no se solucionó el problema, ya que el problema no estaba adentro, sino el problema estaba afuera. Eso también con un documento se le ha hecho saber a Ema Pica que yo he gastado más de 1.800 soles. Ustedes escucharon que esa es la situación de la institución educativa 22295 San Luisito. El director ha enviado ya cartas al fiscal de prevención de delito, al defensor del pueblo, como también a Ema Pica para que resuelvan esta problemática. Más de un año sufriendo por no tener agua potable. Los más perjudicados, una vez más, son los más de 1.100 alumnos de esta institución educativa.